Es en donde bajo mío que sigas hablando Porque hay cosas que contesto Yo siempre cantando Por más que preguntes tanto En mí no cosas que pronto Ni eres o de mi canto Es en donde bajo mío que sigas hablando Porque hay cosas que contesto Yo siempre cantando Falalalalalalalalalalala Se va a caer abajo, ay, qué río, más tardío, si así se pasa la vida, estoy divertida. Llega mi reja y me mira por la noche abajo, que en cuanto me ve suspira, se va a caer abajo, ay, qué río, más tardío, si así se pasa la vida, estoy divertida. Llega mi reja Llega mi reja Llega mi reja Llega mi reja Llega Llega mi reja 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 Amén. 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 Amén.